Pues ya estamos en una transmisión más, un jueves más. ¿Qué número de programa es? El tercero, ¿verdad? El tercero. Estamos a 5 de noviembre. Ya también se nos acabó el año. Estamos en un programa más de Lado B, Secretos del Escenario. Como ya los que me conocen, mi nombre es Patti Palma. Los que no me conocen, mucho gusto. Aquí vamos a estar todos los jueves de 6 a 7 p.m. Hoy, para los que no nos habían sintonizado desde antes, es nuestro tercer programa. Espero el tercero de muchísimos. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Ahí se me van conectando poco a poco. Ya saben que aquí los esperamos. Pueden hacer lo que quieran. Se pueden conectar. Este lo pueden ver mañana. Lo vamos a dejar en donde, productor? En YouTube, en Spotify y en mi Facebook. Y si no tiene mi Facebook, me manda solicitud y yo se las acepto con todo el gusto del mundo. Bueno, ya estamos. Entonces, pues en lo que se conectan, vamos a empezar. ¿Con qué será? ¿Con qué empezamos? ¿Qué les parece si empezamos recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada, de lo que platicamos más bien la semana pasada, que se trató de la magia en el escenario? Desafortunadamente, no nos dio tiempo de tratar todos los puntos que yo hubiese querido. Nos enfocamos nada más a lo que era la adrenalina. La adrenalina y una que otra cosita. Pero ahorita solamente voy a mencionar algunas cosas de la adrenalina. Que gracias a la adrenalina, a veces sí es un poquito como relativa a la adrenalina en el escenario. Porque cuando es para bien, nos emociona, nos emociona, nos quita incluso algún malestar o alguna preocupación, alguna mala vibra, también lo dije. Eso lo hace la adrenalina. Pero al final de trabajar, al menos yo, Patricia Palma, se convierte en un problema la adrenalina. Cuando en un principio me ayudó, al final, ya cuando termino de trabajar, ya sea a las 2 de la mañana o a las 5 de la mañana, tengo un pequeñito problema con la adrenalina. Que termino de trabajar, llego a su pobre casa. Y tengo ganas así como de platicar, como de decir cómo me fue y ya mi hija dormida y ya en el Facebook casi nadie conectado. Entonces, esa es la parte como, también es bonita, pero es la parte como que, pues ya no está tan padre de la adrenalina porque, porque todo trae pila, ¿eh? Y no les digo, hay 20 minutos, hay 30. No, me dan las 6 de la mañana y yo despierta. O sea, es impresionante. Pero bueno, ese es un poquito de lo que vimos, de lo que platicamos o chismeamos o como le quieran llamar la semana pasada. Entonces, como les platiqué, creo que sí les mencioné antes de salir del aire la semana pasada, que hoy nuestro tema iba a ser, va a ser más bien, el papel de la mujer en la música. Pero si me permite mi productor, me quisiera extender un poquito más y salirme de la música para abarcar también otros escenarios donde la mayoría de los que integran esos medios son hombres. Y donde, así como en la música, yo creo que también estuve pensando el día de ayer, cuando nuestro productor y una servidora estábamos preparando el programa, yo estaba pensando que, por ejemplo, en la lucha libre, en el box, en la abogacía. ¿Abogacía está bien dicho, niña? Sí, ¿verdad? Y en muchos, muchos otros terrenos laborales donde es más marcada la presencia de los hombres, repito, incluyendo la música, que es a lo que yo me dedico y muchas de mis compañeras. Pero como siempre les voy a aclarar, todos los puntos de vista que yo dé, todos los anécdotas, todos los relatos que yo les llegué a hacer, todos, 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 todos son muy personales, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, lo que yo, la impresión que a mí me ha dado, y por supuesto, vuelvo y repito, porque lo he vivido. Entonces, este tema de la mujer en la música y en otros terrenos laborales donde predomina la presencia del hombre, hay muchos temas, muchos, 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 tantos, 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 tantos temas, tantos puntos a seguir, que de verdad no sabría ni por dónde empezar, no sabría. Nos dimos a la tarea a nuestro productor, por cierto, saludos productor, ya nos enlazamos hace rato, pero no lo saludé. Buenas tardes, señor Adonai Martínez, ahora sí. Pero tengo, antes de empezar de lleno en nuestro tema, la mujer en la música y en otros terrenos laborales dominados por hombres, perdón, quiero mandar unos saluditos, si me permite productor, unos saluditos que se me quedaron pendientes la semana pasada. De un eventito que fui y me trataron maravillosamente allá en la colonia Caracol, saludos para ustedes, para Maritrine, también tengo saludos para Jorge Núñez, también para Rubén, de la segunda de Leonardo Hernández en la Vicente Guerrero, porque déjenme les presumo antes de hablar del tema del día, ya nos ven en la Vicente Guerrero, ya nos ven en Nesa, en varias partes de Nesa, ya nos ven en Pantitlán, en la Caracol, en varias partes de Iztapalapa, y así esperamos poco a poquito, poco a poquito, este, digamos, yo les podría decir, no tenemos prisa. Pero sí, sí nos gustaría que se corriera la voz para que cada vez sean más lugares de donde nos ve más gente, y eso me daría muchísimo gusto, sobre todo interactuar, porque ya saben que yo me agarro a interactuar, y no, hombre, ya no suelto los saludos, por eso quiero mandar estos antes de que se me olviden, ahí está a Rubén, que me dijo que nos iba a estar viendo, a Jorge Núñez y a toda su familia. Ahí están, son los pendientes, esos no cuentan en los saludos que iba yo a mandar. Entonces nos vamos rápido, rápido, a los saludos, perdón, al tema del día, que es la mujer en la música y en otros terrenos laborales. Empecemos, ¿qué les parece si empezamos? Por los años de preparación en el terreno exactamente de la música, o sea, de la música relacionados, ahorita con la música ahorita pasamos a otros terrenos. Los años de preparación que debe tener una mujer en la música. Yo con los años que tengo trabajando, ya lo he comentado otras veces, casi 31, yo les puedo decir lo que yo he observado, y ahorita les digo de mí, lo que yo he observado de compañeras cercanas es que tienen 20, 25 años trabajando, 30 igual, y siguen estudiando, gracias a Dios, siguen estudiando, siguen preguntando, siguen en cursos, siguen aquí, siguen allá, y después les llamas por teléfono para el saludito, ay, perdóname, es que estoy estudiando. Eso ha sido a lo largo de todos esos 30 años que he vivido, así ha sido y es lo que yo veo. Ahora, en el caso personal, la verdad es que sí, para mí, yo creo que las cosas más difíciles con las que me he topado, las situaciones, o no sé, encerrémoslas en las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. A lo largo de estos 30 años, es muy difícil cantar. Para mí, estoy hablando de mí, Patricia Palma Arellano. Ah, qué difícil es cantar, de verdad. Es muy rico, muy sabroso, es muy, te retroalimenta, te llena, te pone los pelitos así, mira. Pero qué difícil es cantar. En otro momento, cuando sea el tema, les platicaré cómo aprendí algunas técnicas, unas que no he podido aprender, algunos compañeros que me han compartido sus conocimientos en cuanto a técnicas, en cuanto a mañas, en cuanto a trucos, en cuanto a tesituras, en cuanto, qué sé yo. Pero yo les puedo decir que muy parecido a mis compañeras, a todas las que he tenido la suerte de unas como compañeras solamente, otras como amigas, pero sí, exactamente, no terminas nunca. Nunca, 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 nunca. Por ahí escuché algún día que dijo alguien, no recuerdo quién lo dijo, que el día que crees que lo sabes todo, ese día vas a empicar. Y qué razón, qué razón, no sé dónde lo escuché ni quién me lo dijo. Pero sí es verdad, nunca terminas de aprender. Yo al día de hoy, y lo digo, es en serio, no lo digo por hacerme la pobrecita, de verdad, al día de hoy me siento, me siento una novata. Y así me quiero sentir hasta el día que Dios me permita seguir trabajando. Entonces, bueno, los años de preparación son siempre. Desde que te das cuenta que te quieres trepar a un escenario o que quieres tocar cierto instrumento, desde ese día ya no vas a parar jamás, gracias a Dios. Entonces, bueno, de hecho, bueno, vamos a, este, eso es un poquito de lo de la preparación. Pero si me permite, señor productor, quiero hacer un paréntesis ahí, muy bonito, muy bonito. El día de ayer, les comento, el día de ayer tuve que hacer una actividad personal, tuve que salir muy cerquita, muy cerquita. Pero de la mano estaba yo pensando, porque me hacían falta algunos detalles para ajustar con nuestro productor, el tema de hoy de la mujer en la música, exclusivamente en la música. Entonces, yo cómo puedo, yo me preguntaba a mí misma, ¿no? ¿Cómo puedo transmitir lo que estoy sintiendo con palabras? En cuestión de la, de la mujer trabajadora, de la mujer, este, en la música, de la mujer en la lucha libre, de la mujer en, en un taxi, de la mujer en, en el box. ¿Cómo, cómo puedo redondear eso? ¿Cómo puedo? Entonces, me hacía falta algunos detalles. Pero como ustedes saben, Dios existe. Entonces, regresando a ese punto, que les digo que ayer tuve que salir a una distancia muy cortita, fui, vine, fui, que es Churubusco, por allá por el Sambor de Churubusco, y regresé. Entonces, bueno, tomé un pesero, me fui, shalala. Ya, regreso con toda la calma del mundo. Y de repente, pues, para otra vez mi pesero, para, para regresar a casa. Entonces, estaba yo en ese inter. Estaba, ya, 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 que regrese. Voy a terminar de, de los detalles que me faltan. Para no hacerles el cuento largo, me sigo el pesero. Yo creo que a ustedes también les ha pasado. Este, sacó lo de mi pasaje y de repente volteo. No fue tanto la sorpresa ver una mujer microbusera. Sí, sí, claro que fue de mucho agrado. Así cuando me toca algún, este, algún taxi donde, donde conduce una mujer. Sí, te llevas como la grata sorpresa. Pero el día de ayer fue más allá. Fue más allá porque yo dije, ¿cómo todo se va? Se va embonando, ¿no? Y cómo Dios existe y cómo las cosas se dan. Se dan y es maravilloso. Entonces, bueno, ya, ya me subo. Pago mi pasaje. Dije, ay, una mujer microbusera, ¿no? Dije, órale, qué padre. Y ya hasta te sientes como, este, más segura, más todo. Y entonces, pues, casualmente, y yo digo, no es casual. El único, de los pocos asientos que estaban libres, era uno enfrente donde vas así enfrente. No eran de esos que van de dos en dos. Es una larga que ustedes ya saben más o menos. Una larga y casualmente estaba. Entonces, me senté ahí. Y de esas que no quieres voltear a ver, pero volteas, ¿no? Guapísima. O sea, si ustedes se están imaginando, ah, pues sí, como trabajan los microbus. No, 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 no. Fue eso lo que más gratamente me sorprendió. Volteo. Su cabello bien pintadito de güera, 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 güera. Güera, güera, güera. Sus uñas. Largas, largas, largas. Y de las de acá, mira. Y yo así, ya se imaginarán todo lo que vino a mi cabeza, ¿no? Dije, esto es lo que me está haciendo falta. Son los detalles que me estaban haciendo falta, gracias Diosito. Yo sé que no me van a creer. Pero en serio, si algo me propuse desde que me dieron la oportunidad en Acústica Radio de estar aquí delante de todos ustedes, fue de verdad ser súper transparente, no mentir y no les estoy mintiendo. De verdad, yo cuando me di cuenta, me estaba dando pena que se diera cuenta que la estaba observando. Entonces, pues ya, ¿no? Ya con sus uñitas y todo. Y pues ya digo, si ya estoy aquí, ¿no? Echando chisme. Pues total que se me vino, ya saben, el escáner automático de todas las mujeres. Y aquí empiezo, ¿no? Bueno, bien maquilladita. Así, súper bien maquilladita. Bien bonita. Su blusa con brillitos. De las de acá, con brillitos. Y de repente pone una canción de banda, todo lo que da. Y va, cante y cante. Maneje y maneje. Que le subía todo volumen a su radiecito, a su estéreo. Ahí va todo lo que da. Y yo, fascinada. Estaba fascinada porque, porque de verdad, yo sentía que, ya, dije, ¿cómo voy a descifrar esto ahora? Ahora ya tengo demasiadas cosas que quiero plasmar, ¿no? Pero yo no me esperaba lo que venía todavía. Le subía todo volumen. Y va, cante y cante al son de la banda, ¿no? De esas bien románticos. Y de repente va súper tranquilo. Ah, pero cuando le pone todo volumen a su radio, se baja sus lentes en la frente. Conos así, de espejo. Súper femenino, súper coqueto, súper. Sí sabe, ¿no? Bueno, se pone sus lentecitos y se le baja todo el cabello rubio, se le esponja. Imagínense esa belleza manejando el micro con sus brillitos, con sus uñitas, con sus lentecitos. No, no, no. Qué diva ni qué diva. No, no, no. O sea, ya no pude. Ya dije, no me importa si me ve. Yo me la vengo bebiendo. Sí, iba súper tranquila. Tranquila. O sea, quiero hacer como un, ahí remarcar el tranquila con letras rojas. Iba súper tranquila. Cantando, romanceando. Ay, me tapé la cara, perdón. Y va ahí. De repente que pasa el de su misma ruta y que la rebasa. Y que pone una cara así de. Y entonces que se, que da como el volantazo con mucha precaución, eso sí, muy precavida. Fija, Dios mío. Si yo algún día llego a manejar, permíteme hacerlo. Bueno, la mitad de lo que lo hace ella bien, por favor. Total, que le hace. Que da el volantazo con toda la precaución acá, y que se, que se mete. Y ahí va atrás, ahí va atrás, ahí va atrás del, del, que se le metió. Se le metió, supongo que así es. Bueno, toda la vida hemos sabido que llevan honor de los, los microbús, ¿no? Entonces, en ese momento dije, guau, y ya me agarré de las 20 uñas, pero iba muy, muy precavida. Y ya que, que lo empareja, no sé qué se dijeron. No sé qué se dijeron. Y de repente, fum, que lo rebasa y este se queda atrás. Ya cuando lo rebasa, todo volvió a la calma. Ya, otra vez, se pone sus lentecitos, le sube todo volumen a su radio. Ya, ahí vamos, bajando pasaje. Muy amable, muy amable, ¿eh? Con decirles que hasta me hubiera gustado saber cómo se llama. Pero, pues, obviamente, ahí sí ya me entró la pena. Aunque ustedes no lo crean, sí de repente me entra la pena. Entonces, hasta ahí vamos. Ya, como que esté unas cuadritas antes de llegar a donde yo vivo. Iba súper tranquila y que se le frena un taxi. No sé si para agarrar el pasaje. Digo, no estaba con tanto el ojo allá en el chisme, ¿no? Pero, pero que se le frena un taxi y que se frena ya con mucha precaución. Y le dio mucha pena. Le dio mucha pena. Yo la sentí como que le dio pena con el pasaje. Entonces, pues, yo dije, pobrecita. Y volteé así como diciendo, no, no, pues, ya me hicieron quedar mal. Y sí la vi como que, de esas como cuando quieres salvar la, 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 este, la, la situación, pero no sabes cómo. ¿Por qué? Porque no fue su culpa. Entonces, ya, total que, que ya se frena. Ella de repente la hace, uy. Y yo también, ¿no? Yo también sentí así como, como que ella transmitió lo que sentía. Y pues, ya se me ha ido. O sea, está bien que sí iba así muy femenina y muy todo. Pero que lo, que le, que le saca la vuelta y sí que le dice una de, de un tamaño muy grande al, 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 al taxi. Y pues, ya que lo rebasa. Que lo rebasa y, pues, pues, se le acercó el taxi otra vez. Y ella otra vez le dijo otra un poquito fuerte. Y, pues, ya, ya cuando, antes de bajar, ella, este, agarró ya su carril otra vez. Y ya, santa paz, ya me bajé. Y cuando me bajo, le digo, muchas gracias. Y me contestó, bien bonita todavía, ¿no? Muy amable. Ya me bajé. Ahí viene mi mente, ¿no? Que, Dios mío, gracias. Es lo que yo, que, o sea, es lo que estaba necesitando, pero no lo sabía. Hasta que, hasta que empezó a suceder. Vamos a regresar un poquito a lo de la mujer en la música. Porque esta dama tan hermosa, tan fregona, tan echada para adelante, me dejó claro cómo, cómo sería la actitud ideal de cualquiera de nosotras en la música, en el box, en el, como chofer, como todo. Ahí les va. Vamos a sintetizar. Voy a tratar de sintetizar lo que, cuando llego aquí a la casa de todos ustedes, reaccioné y dije, es una mujer que está feliz haciendo lo que hace. Y no porque sea chofer de micro, quiere decir que va a dejar de parecer mujer o va a dejar de ser femenina. O sea, está clarísimo. O sea, el mensaje era clarísimo. Entonces, sigo sintetizando. Que no porque esté en un terreno donde la mayoría son hombres, como, ¿por qué no voy a ser femenina? Y eso me quedó clarísimo desde que supe. Después, me quedó clarísimo que es feliz haciendo lo que hace. Así como muchas compañeras en el medio de la música, en el medio, en el deporte, en muchos lados, lo están haciendo porque les gusta. Yo, al menos, yo trabajo en la música porque no me gusta, me encanta. Me alegra, me llena, me todo. Es exactamente lo que yo vi en ella. Iba feliz cantando, iba disfrutando. Bueno, hasta del tráfico iba disfrutando. A diferencia de muchos microbuseros que usted y yo sabemos que no es el caso. Y ahí, ¿no? Porque estaba disfrutando su trabajo. Como yo también lo disfruto. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa cuando alguien se mete contigo? Le repito, estoy sintetizando. Que la rebasaron y, pues, no le tocaba. ¡Zoom! Iba bien enojada. Ustedes bien han visto la cara que tenía. Iba súper enojada. Lo único que hizo fue defenderse y tomar el sitio que le corresponde. Y no escuché que le dijeron una grosería, pero así como diciéndole, pues, ni modo. O sea, ya, ya te pasé. No te tocaba, ¿no? O sea, da mi chance. Algo así. No escuché bien lo que le dijo. Lo único que hizo fue defenderse sin discutir. Donde sí discutió y fuertísimo fue cuando tuvo que frenar y entonces ya iban involucrados, iban involucradas, ya iba como involucrado su, ¿cómo se puede decir? Su imagen. Estaba involucrada como su postura como conductora, ¿no? Que el de enfrente frenó y ella, pues, quedó como una mala chofer. Y dijo, ah, pues, no. Y le dijo, bueno, ya les dije, les dijo un montón de cosas. Total que ya. Entonces, volvemos a la síntesis. Ella se defendió. De acuerdo a la situación, ella se defendió en su trabajo. Pero mientras nadie se mete con ella, ella va cantando con su radio. Ella va disfrutando de su feminidad. ¿Sí es feminidad? Sí, ¿verdad? Ella va disfrutando de su trabajo, de lo linda que es. Porque de verdad, muy guapa. Por eso es que eso hacía más increíble y más fascinante estarla observando. Pero al momento que se metieron con ella una y la otra sí fue un poquito más delicada, pues, ahí sí brincó. Y brincó. Pero al momento que brincó, se volvió a tranquilizar y volvió a disfrutar su trabajo. Qué lección. Qué lección tan bonita. Y si ustedes me permiten, se los voy a compartir así. Total y absolutamente en el terreno de la música. Y ahorita pasamos a otros. Que yo creo que abarca a todos, ¿eh? O sea, no es necesario como separar, separar como que esta profesión, esta profesión, esta profesión. Yo creo que esto que voy a comentar es como para generalizar. Pero, por supuesto, como yo me dedico a la música, pues me voy a enfocar en la música. Pero aplica para todo. A mí me ha tocado ver, así como me ha tocado ver chicas que son súper buena onda, súper desinhibidas, súper amigables. Llegas a un evento y te dicen, hola, ¿cómo estás? Bien bonitas y todo, ¿no? Oye, qué bonita tu vestidura. Hasta uno dice, pues, ¿qué la conozco? No, así son. Así son de lindas. Así son de amables. Algunas compañeras cantantes, bailarinas, coristas. Así son de amables. Pero desafortunadamente hay otra parte. Hay otro tipo de personalidades en nosotros las mujeres. Que por donde le veas Patricia Palma lo tienes que comentar. Y es así. Entonces, no vamos a ser tan herméticos, ni tan duros, ni tan... Pero sí lo vamos a comentar de una manera amable. Sí hay compañeras que todo el tiempo están a la defensiva. Hay compañeras que... Que yo observo... Es lo que yo estoy diciendo, Patricia Palma. Yo. Yo, 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 yo. Yo lo he visto y yo lo percibo así. Que siento que se equivocaron de profesión. Y no porque canten feo. Porque cantan mil veces mejor que yo. Bailan mil veces mejor que yo. Y por supuesto, pues, de guapatos. ¿Para qué les digo, no? Pero a veces siento que en actitud, como que no son como conscientes o no quieren ser conscientes. Todo el tiempo están a la defensiva. Y no tan solo en los eventos. A veces tengo algunas agregadas en Facebook. No, pues que fulanito ya me hartó. No, que quién sabe qué. Oye, que... O sea... Cantas precioso. Estás divina. Pero con esa actitud no llegamos a ningún lado. Y más cuando somos tan poquitas mujeres en este... Y sí digo, o sea, sí somos muchas. Pero cerrando todo el ambiente, el ambiente tropical, vámonos al tropical, en un círculo. La verdad es que sí somos bien poquitas. Y no podemos ir con esa actitud. Ni a la defensiva, ni al no me toques. Ah, porque también... No, no, no me toques en las fotografías de lejecitos. Y para mala suerte de ellas, a mí me ha tocado verlo. Porque yo he estado ahí, nadie me lo contó. Para mala suerte de ellas, con el integrante que más fotos piden, es con ellas. Y es la que no quiere. Es la que terminando de trabajar, se esconde. Y creo que todavía no termina el último tema y ya está agarrando su bolsa porque no se quiere tomar fotografías, porque no quiere que la toquen, porque no quiere convivir con los compañeros, porque sí las hay. Sí las hay. Y a mí nadie me puede decir, no es cierto, Patricia. Claro que sí las hay. Pero desafortunadamente... Perdón, pero afortunadamente no son todas. No son todas. Porque hay algunas que sí. No, no, o sea, se van al otro extremo. O sea, llegan y empiezan a cotorrear y son una chula, de verdad. Pero bueno, ahorita estamos hablando de estas chicas compañeras. Puede ser lo que sea, ¿eh? Puede ser cantante, puede ser bailarina, puede ser corista. Puede ser alguna de decán que vaya con la orquesta. O sea, qué sé yo. Pero uno llega un momento que se dice, ¿es en serio? Sí, sí es serio. Sí es en serio porque tú ves en su Facebook a veces cuando las tienes agregadas, se comportan exactamente iguales. Exactamente igual o a veces hasta peor porque se dan más valor atrás de las letras, como mucha gente. O otra gente que es normalita, así como la conocen personas en Facebook, amable, linda, tímida, qué sé yo. Pero en especial, en especial, yo sí he tenido que dejar de seguir a dos que tres porque se sienten como que se va uno a rayar si cuenta uno con su amistad o con su saludo. No, 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 no. O sea, a lo mejor quizá todavía hace algunos, ¿qué será? Algunos añitos o cuando empezaba yo, quizá sí, quizá sí como que me dejaba yo, pues sí, ¿cómo se le puede decir? Pues hacer menos, ¿no? Pues hacer menos. Pero si hoy en día, si yo veo una actitud de esas cuando yo llego a trabajar, primero así como que, pues no les he platicado en los programas pasados que a mí me da casi que pánico escénico antes de subir a trabajar. Entonces, ¿se imaginan todavía de pilón tener que lidiar con una compañera incómoda? No, que Dios me ampare. Entonces, por eso les digo que, muchachas, o sea, compañeras, músicos, pianistas, trompetistas, cantantes, edecanes, bailarinas, relájense un buen. No es así. Sí, el ambiente sí tiene, sí tiene su parte complicada, pero ya bastante es con eso, como para que nosotros todavía nos compliquemos más la existencia, ¿sí? O sea, sí, yo sé que tiene su parte de razón el estar a veces a la defensiva, ¿sí? Pero una cosa es estar a la defensiva y otra a la agresiva. O sea, yo las veo, por ejemplo, ahorita, déjame, enseño mis ojos, o sea, los veo así con ojos de... Y cuando son súper buenas artistas, uno se queda como con el deseo de decirle, ¡Qué bonito cantas! No, para qué quieres le digo y no. No, 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 para lo que te hace, no, 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 va a llegar con pecho paloma, ¿no?, para el otro evento. Y yo, no, 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 pero es una lástima porque son chicas muy, muy talentosas y desafortunadamente esa es una parte muy, 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 muy marcada en las mujeres que trabajamos en esto. Regresamos a lo que, a la referencia que les estaba comentando de la chica chofer de microbus. Que ayer me tocó conocer, ¿ok? Ojalá y sí, sí me esté explicando porque a veces soy como medio atarantada y se me cruza el cable. Pero si escogiste cierta profesión o laborar en cierta cosa o dar un servicio, a final de cuentas, tú lo escogiste. ¿Por qué te peleas con él? Por eso les hice la referencia de la chica que maneja el microbus. Ella está disfrutando su trabajo. O sea, ella está súper accesible, saludando, recibiendo. Se subían los vendedores, de hecho, y no, o sea, pásenle. Los vendedores esos que se suben a los microbus. O sea, súper amable. Se veía que estaba disfrutando su trabajo. Entonces, yo no sé, no entiendo, a veces no entiendo, o será que soy muy tonta. Bueno, sí, pero no entiendo cómo no disfrutan su trabajo. O sea, llegan, llegan enojadas, trabajan, se ponen como el automático. Sí saben, ¿no? A lo que me refiero los compañeros que son músicos y que me hacen el favor de estarme viendo. O les platico a mis amigos que no son músicos. Llegan de malas. Después se prenden las luces y la sonrisa aparece automáticamente. Se apagan las luces y otra vez. Y ya regresan a la normalidad. No, no, no entiendo por qué no disfrutan su trabajo. No, no lo comprendo. Y puede ser, bueno, es que a lo mejor llega una vez de buenas o de malas o qué sé yo. No. Lamento decirles que me ha tocado una y dos y tres con la misma. A veces con la misma sí digo, no, no puede ser. O sea, no, no puede ser. Pero gracias a Dios, no son todas. Pero qué tal cuando me toca una compañera que ya sea que conozca o no conozca de esas que vamos a terminar de maquillarnos. Oye, se me jaló la media. Oye, no se me ve por acá. Acomódame. Y va a decir, no, que a mí se me salió un gordito. O sea, eso es maravilloso. Ya olvídense si la conoce o no la conoce. O sea, desde el momento que uno llega, ya, se hizo la magia. O sea, es un clic muy bonito. Y hasta el evento se te va rapidísimo. Cuando ves, ya terminaste. Entonces, nosotras cuando nos toca hacer clic, a mí cuando me toca hacer clic, no, pues ese pánico cínico del que les platico que a veces me da. O sea, empieza como a desaparecer. Porque la rumba empieza desde antes de subir. Porque ya sea que me encontré una pianista muy linda. O una corista muy hermosa con una actitud bonita. O una trompetista con una magia maravillosa. Eso es. Me sigo explicando por qué les comenté lo de la chica que maneja a Microbús. Y que tuve la suerte y la bendición de encontrar ayer. Porque hay momentos para defenderse. Hay momentos para pelearse, incluso desafortunadamente. Hay momentos para todo. Pero no puedes ir por la vida todo el tiempo a la defensiva. O sea, yo no entiendo cómo es su día a día de esa gente. Ya, de la gente en general, a lo que se dedique. Que todo el tiempo están a la defensiva. Me resisto a creer. O sea, me resisto a creer. Pero yo quiero pensar, quiero pensar, de hecho. Que es como una personalidad que quieren adquirir para trabajar, para darse como cierta seguridad, ¿no? Yo lo quiero pensar. Porque dudo mucho que ese sea su día a día. Pero bueno. Solo Dios sabe. Entonces, bueno. Ya tocamos los años. ¿No hay una pluma por ahí, hija? Perdón, perdón. Ya tocamos los años de preparación. ¿Qué les digo? Pues que no más. No acabas nunca, ¿no? Ahora sí lo voy a techar porque luego ando repitiendo puntos y la ando regando como no es mi costumbre. Entonces, ya viene, ya les hablamos del compañerismo, ¿no? Un poquito, un poquito. Todos los temas, los trato así muy, muy por encimita. No es que le quiera echarle en directo a mi productor, pero pues ahora que nos alarguen el programa, pues igual, ¿verdad? Ya los tratamos un poquito más a fondo y hasta va a estar más padre, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito por el lado del compañerismo, de los años de preparación. Ahora vamos a un tema, pues sí, un poquito áspero, pero real. Sorry. Existe. La discriminación precisamente, como somos poquitas, la discriminación de los varones. ¿Y qué creen? Que no estoy hablando solamente de compañeros, sino de los mismos empresarios. Cuando ven a músicos mujeres en las orquestas, nadie me lo platico tampoco, ¿eh? Nadie, nadie, nadie. Yo, 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 yo lo he visto. Yo lo he visto. Sí, como que, uy, o sea, como que no, como que les brinca algo. ¿Qué? No sé, ahí sí no les puedo decir porque sería mentirles. Pero sí, como que no, no, no comprenden que son igual o más talentosas. Incluso a veces que uno, me dije a veces, hay mucho, mucho, mucho compañero talentoso. Pero yo recuerdo que una vez vi a una cantante, se voy a decir quién es, una cantante que me gusta mucho. Pero casi no, no estamos en contacto. Pero cuando la llego a ver, pues, así como que nos acabamos de ver ayer o antier, ¿no? Es muy, es muy, ay, como, ¿cómo se puede decir? Muy cálida. Ella es muy cálida. Denise Jaramillo. Y aparte, canta, canta, güey. Un día estaba yo con un compañero de orquesta, no sé a qué, fuimos a un lugar, no sé si fuimos a esperar a otro compañero, no sé, para venirnos juntos, no recuerdo. Y llegamos a un lugar donde estaba tocando expresión orquesta. Entonces, de repente, vimos que, yo ya sabía, yo ya sabía que ella, mientras canta maravilloso, ella toca la campana. Entonces, yo le comenté a mi compañero, yo con trabajos canto, o sea, ¿cómo le podría hacer para estar acá con la campana o la güira? Y no inventes, mira, o sea, no, o sea, la rumba en todo su esplendor. ¿Y qué creen que me dijo este compañero? Ay, Pati, si te dijera. Denise, toca la campana mucho mejor que muchos hombres. Y yo dije, yo no soy músico, pero si me lo estaba diciendo él, que es buenísimo, pues es porque sabe por qué lo dice. Entonces, es que sí, mucho talento. O sea, las mujeres, yo no entiendo tampoco, mi cabeza no me da, hablando del punto de la discriminación, o sea, ¿cómo por qué? Como por qué si regresamos y voy a regresar todo el tiempo porque es mi punto de referencia, la chica del microbús. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo por qué? Si la mujer es igual de talentosa que un hombre, a veces hasta más. ¿No han escuchado alguna vez que los hombres cocinan mejor que las mujeres? Pues sí, sí es cierto. Y por eso nadie se muere. Sí. Pues sí, en algunos casos se da que los hombres cocinan mejor que las mujeres. Pero en la música se da que algunas mujeres, por supuesto, tocan mucho mejor que muchos compañeros. Y aquí tampoco estoy aquí sentada para decir nombres, ¿no? Aparte, ni se me viene en ninguna de la cabeza ni es el punto ahorita. Pero dejémoslo para no herir susceptibilidades, dejémoslo en que la mujer es igual. Y la mujer tiene las mismas capacidades musicales en cualquier instrumento. Vuelvo y repito, yo no soy músico, pero sí convivo con muchos músicos que me han dicho cosas maravillosas de mujeres percusionistas, de mujeres trompetistas, de mujeres pianistas. Y podría seguir creciendo la lista. Entonces, no, no, no hay yo como la razón para la discriminación. Yo, las veces que les he platicado de mí un poquito, se me olvidó comentarles que alguna vez estuve en un, en una orquesta de mujeres. Que se llamaba, no sé, creo que ya no, ya no, ya no existe, pero se llamaba Zondeseda. Éramos puras mujeres. Sí, 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 tengo que decir que yo cuando me dijeron que eran puras mujeres, yo me imaginé, o sea, y dije, no, ya me vi, ya me vi cotorreando con ellas, ya me vi, perdón, ya me vi, este, todas femeninas, todas bien bonitas, risi, risi, canticante, disfrute y disfrute, ya me vi. Era muy chiquita en ese entonces, me acuerdo que tenía como unos 22 años, por ahí así, era muy chiquita. Entonces, pues, estaba yo, pero en la flor de la edad, en el mero capullo. Entonces, yo me imaginé, pues, desorden rico, ¿no? Sí, me llevé como una sorpresa rara, no fue buena ni mala, me llevé una sorpresa rara que a la hora que entro a la orquesta, sí, o sea, sí tengo que decir lo que no fue como yo pensaba. No, no fue, fue como una, había tanto profesionalismo, se tomaban tan en serio, tan en serio, tan en serio la, la, la profesión, las presentaciones, los ensayos, que, que no, no había como ni chorcha, ni risas, ni, no había, y se había, era como muy, muy, muy contadito, muy contadito, lo que, lo que fluía en el, en los ensayos y en los trabajos, era, era como mucho, mucha dedicación, mucho profesionalismo. Entonces, sí, claro, sí, de repente llegaba a haber risas, ah, eso no, evito que yo, perdón, que, que mi otra compañera cantante, porque, que es una compañera maravillosa. No, 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 a todo lo que da, ¿no? Las dos siempre como, veíamos que éramos las que estábamos en el mismo canal de desastre, siempre, súper, 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 este, coquetotas, así, bien bonitas, bien femeninas, pues, bien jovencitas, imagínense. Entonces, sí, eran unos, como que las dos que conectábamos, pero sí, eso es en cuanto a lo que yo viví de manera interna, hay, hay en esa, en esa orquesta, pero en cuanto a los empresarios, los restaurantes, yo veía que, que nos veían así como raros, ¿no? Como raros, como, como que sí guardaban sus distancias, como, no sé si sea como tal discriminación, discriminación, porque no, 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 no me atrevería a ponerle así como el título, pero sí nos veían como raro, nos veían como raro, como, incluso yo, yo decía, ay, como que se me, cuando, no era siempre, pero cuando iba a pasar, se me hacían hasta largo los turnos, sí, sí, me, y sonaba, sonaba, pues, de verdad, bien bonito. Imagínense ese marco, esa escena, todas bien uniformaditas con su mini vestido, y todas con, con sus chonguitos, todas bien, todas bien perfumaditas, todas bien femeninas, la del bongo con su base de bongo, la, la del timbal, bien bonita, o sea, imagínense esa escena. Otra vez, no, 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 no comprendo, como, como había gente que, que nos veía raro, ¿no? Eso yo lo viví, y lo vi. Ahora, este, sé que, sé que hay más, más grupos, orquestas de mujeres, pero no tengo el contacto, ya hace mucho, pero sé, sé que sigue habiendo orquestas de mujeres, este, de salsa, de salsa. Entonces, eso es en cuanto a la discriminación, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera, queríamos tocar ese, ese punto así como muy, pues, de la manera más ligera que se pudiera, aunque a veces, pues, hay puntos que no se pueden tocar tan ligero como uno quisiera, como ahí les va otro. Como, les repito, esto aplica para todos los, este, todas las profesiones donde hay más hombres que mujeres. Los embarazos. Ah, sí, sí hay, sí hay, este, compañeras que, que deciden no tener hijos, o que hay compañeras que tienen un hijo muy separado del otro, pero hay mujeres, hay compañeras que sí tienen sus tres hijos así. Entonces, la pasan como el embarazo. Otra vez, otra vez regresamos a lo que yo he visto. O sea, tal parece como que fuera pecado embarazarse. O sea, como diciendo, otra vez. Sí, eso me tocó verlo uno o dos directores. O sea, aunque tuviera cinco, o sea, ¿cuál sería el problema? Yo no, yo no le vería ningún problema, pero, pero bueno. El chiste es que sí, sí me tocó ver alguna cuestión así con, con una o dos compañeras de sus directores. Que, que se molestaban, o sea, que se molestaban. Digo, hay empresas que te siguen pagando tu sueldo, pero la música no. Y, y uno asume esa situación, que no pasa nada. O sea, no pasa nada, uno ya está como mentalizada, porque, pues, tu prioridad es dar a luz. ¿No? O sea, en la música, para los que no saben, o al menos fue mi caso, yo no tengo, yo no tuve ningún problema en este, en prescindir de mi sueldo cuando estuve embarazada, cuando, cuando fui a dar a luz, ¿no? Porque trabajé casi todo el embarazo, bendito sea Dios, pude trabajar. Pero he visto otros casos donde tal parece que es como una ofensa, el que uno se embarace y, 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 y te alivies y al año vuelvas a embarazarte, porque hay, hay compañeras que son muy estables y están hasta cinco, diez años en la misma orquesta, y ahí en esa orquesta tienen a sus, a sus bebés. Sí, o sea, sí lo he sabido. Compañeras me lo han dicho a mí. Pero es una lástima, pero es algo que también existe, que también existe. A mí, a mí lo que me pasó, por ejemplo, se lo comento muy rapidito, porque no, no quiero, este, sí, sí, quiero hablar, o, sí es necesario de mi propia, de mi propia experiencia, pero más que nada de lo que yo he visto. Entonces, les comento rápido. Yo cuando, cuando me embarazo de mi niña, solamente tuve un embarazo, tengo una bebé, que no es tan bebé. Este, yo trabajé sin ningún problema, sin ningún problema trabajé desde el día uno de mi embarazo al mes siete y medio. Tenía siete meses y medio cuando dije, ya, o sea, ya no quepo ni por la puerta, ya estoy de este tamaño, ya, ya mis piernas, ya no me responde, ya me canso muchísimo. ¿Para qué les digo? Si ustedes, si nos están viendo, y sus mamás saben de lo que les estoy hablando. Y, y miren que tuve un embarazo maravilloso, muy tranquilo, muy todo, en la orquesta donde estaba siempre, siempre como que sentadita, zapatitos de piso, no pasa nada. Si me la pasé como muy, muy tranquilo. Entonces, a los siete meses y medio yo digo, ya, por favor, ya no me hago más. Ahora sí que como dicen del fútbol, ¿no? Y muy amables me dijeron, sí, sí, patía, adelante. Sí, entonces, miren, así le hacemos. Yo recuerdo muy bien, muy, muy bien, que el día que, que ya me despedí para, para regresar hasta después de la cuarentena. ¿Cuánto es la cuarentena? Es como, pues, un mes, una semana, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Entonces, pues, yo ya estaba así como que con mi plano. No, hombre, no, hombre, nomás de acordarme, se me vuelve a antojar, no embarazarme, comerme todo lo que me comí. Pues, ya, salvo, ¿no? Ya, creo me iba, yo hasta quitando la ropa en el camino, no, lo incómodo. Ya, total que, ya, mamá, ya, 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 no voy a, ya no voy a trabajar hasta que me alíe, no, ya, suéltate panza, ¿no? Ya estaba yo delicioso comiendo, eh, 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 digo, tampoco es un dato que yo creo que tenga que decir, pero se los voy a platicar. No, 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 mi hija está hecha de pura empanada de cajeta, de puro consome de barbacoa. Fue lo que comí todo el bendito embarazo. Todo, entonces, suéltate, Patricia, aviéntate, literal, como gorfetobo. Bueno, no, hombre, me pongo, desde que amanecía ya estaba comiendo. Entonces, eh, recuerdo que, que así se pasó como un mes, y que yo estaba feliz, 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 como una lombriz. Este, come, que come, que come, engorde, que engorde, que engorde. Este, eh, tenía, eh, más o menos, ocho, pasaditos de los ocho meses. Y de repente recibo una llamada del que era director en ese entonces de la orquesta, y me dice, Pati, ¿cómo te sientes? Yo dije, ay, qué lindo, me marca para, para saber cómo estoy, así, ¿no? Este, bien, 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 ¿y tú cómo estás? Ah, pues, bien, aquí, saludándote. Ay, qué lindo. Oye, es que te quería preguntar si, si no, si no te sientes muy cansada para trabajar con nosotros, porque, eh, pues, hemos conseguido suplentes, pero, pero sí ya no pueden. Y es lógico, es lógico, ¿no? O sea, es lógico que, que a veces hay suplentes, a veces no hay suplentes, y así pasa. Y queríamos ver si puedes hacer algunas fechas con nosotros. Yo lo primero que hice fue, o sea, no voy a caber en ningún, o sea, no, no. Pero eso lo dije para mí, yo por acá. ¿Y para cuándo quieres que? Pues, mañana. Y yo, total que ya, creo que ya, este alambre se me quitó en ese momento. Ya, pues, le dije que sí, que contara conmigo. Ya colgué el teléfono. Este, eh, 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 inmediatamente le dije a mi papá. Papá, mañana me presenta a trabajar, por favor. Este, estoy súper nerviosa. ¿Qué me voy a poner? En un mes, casi un mes. Ya soy, ya subí como 25. Total que, mi papi tan hermoso me, me llevó a comprar ropa de embarazo muy, muy fresca, muy casual, y todo, y ya empecé a trabajar, ¿no? Ya, ya empecé a trabajar, ya, obviamente, ya no cabía por la puerta. Estaba enorme, pero fue muy bonito, porque me recibieron muy bonito. Ya llegué, ya estaba demasiado, más cansada del que me había ido un mes antes. Ya llegué, trabajé y todo. Entonces, cuando tengo ya, me he hecho como un mes trabajando. Ya tenía yo ocho meses como con dos semanas, o sea, ya ocho meses y medio. En serio, ahora sí, ahora sí. Si yo creí que estaba cansada un mes antes para irme de la orquesta a tener a mi bebé, estaba muy equivocada, no era nada. De verdad, no podía pararme. O sea, sentía que mis piernas se me iban a romper. Ya no podía, ahora ya no podía. Sentía que me iba a derramar en mí misma. Bien, bien, bien feo. O sea, me río, pero de nervios. Total que ya, este, trabajé hasta donde pude, me dejaban sentar ya mucho, este, o me dejaban bajar antes de que termine el turno, y cositas muy bonitas. Le dije al director, ahora sí ya no puedo. Ahora sí, no, Pati, sí, claro, sí, no te preocupes. No, no, ya, ya conseguimos una suplente y parece que va a aguantar hasta que, hasta que tú, hasta que tú estés de esa luz. Es que está buscando mi teléfono para ver mi tiempo. Ay, Diosito. Ya no nos dio tiempo. Pero, este, pero total que para hacerles el cuento largo, me alivié y yo dije, me voy a echar la cuarentena. Ahora sí. Y a los ocho días que me alivió, me hablan para ver cuándo puedo regresar. Total que regresé a los 20 días. Y lo que en un principio pensé que había sido una locura mía, fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso el haber regresado a los 20 días de París. Me recibieron muy bonito en el lugar donde yo trabajaba. La orquesta se portó muy, muy buena onda. Y todo muy, muy, muy padrísimo. Entonces, son una de las muchas, 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 muchas cosas que vivimos las mujeres en la música. Entonces, quiero cerrar el tema de este día con este punto. Disfruta, disfruta lo que haces. Cualquiera que sea tu trabajo, disfrútalo. Disfrútalo. No estés a la defensiva. Porque así como hay compañeros que a veces se pasan de listos, así hay muchos compañeros que son una bendición en tu vida. Son muy buenos, compañeros. Son personas maravillosas que te estás perdiendo, de verdad, de muchas cosas bonitas de muchos compañeros. Si te tienes que defender como la chica del microbús, defiéndete. Pero si no, disfruta. Llévatela tranquila, ¿OK? Bueno, así que cerramos el tema del día. Y nos quedaron muchos puntos. Vamos a pedir autorización para ver si podemos seguir hablando de este tema la próxima semana. OK, bueno, ahí le paramos ahorita. Pero voy a mandar un saludo, un saludo primero que nada a mi amiga Lidia, que la voy a ver el sábado. También le mandamos saludos a su hija, Karina, a su hijo, Juanito, a su nuera, Ángela, Jocelyn, a sus nietecitos, Astrid, Fer, Renata y Matías. Ahí está, ahí está Lidia. Ahí está tu saludo. Ya quedamos. Ahí nos vemos el sábado. También ya tenemos, ya ya saludamos estos, ya ya tenemos estos completos. Entonces, se me fue. De verdad, es el primer programa de los tres que tenemos, benditos de adiós, que se me va como agua. Se me va como agua. Sí, este, ¿cuánto tenemos este? ¿Cuánto nos queda? OK, muchas gracias. Sí, nos faltó hablar de cosas chistosas como el vestuario, como los ligues que, pues, no, no, no se nos dan. O sea, esa es una fama que nos han hecho a las cantantes o las mujeres que son músicos. Pero no, pero voy a pedir autorización, le digo, para hablar de eso después. ¿Puedo ir a este productor tantito con mis, con lo que me están escribiendo? Ah, la chica Okinawa. Saludos para ti. Este, saludos para Lámparas y Candiles Cristal. Los quiero muchísimo, que están desde Tlaxcala. Oye, mándame algo, ¿no? Sí, aparte de los saludos, mándame algo, mándame, no sé, una bebida tradicional de Tlaxcala. Mándame algunas papas tlaxcaltecas, por favor. Mientras también voy a, ah, también, muchísimas gracias a los que me chulearon mi outfit de la semana pasada. Este, pero también les presumo que todos los programas, todos los programas, este, quiero agradecer porque mi outfit, es que no sé cómo decirlo. No puede decir look y ya. Mi look se lo debo a de pastoreza. Muchísimas gracias por mis aretitos, mira, por mis aretitos, por mis blusitas, por mi top, ¿cómo se llama? ¿Sí, es eso? Ah, ok. Discúlpame, muchísimas gracias. Y también estaba viendo que, este, que están haciendo muchos enlaces en vivo, muchos compañeros, y que están, están, este, a, a cooperación voluntaria, o sí, o depósito voluntario, algo así. Hay algo así, pero por favor, apóyenlos, apóyenlos a todos. Ahí les encargo, si ustedes ven algún dueto, algún, este, orquesta que está haciendo algún enlace en vivo, por favor, pónganse la del Puebla. Lo que pueda, o sea, tampoco es que hay los miles de pesos. Ustedes saben que de poquito a poquito se hace el montoncito, ¿ok? Entonces, también quiero hacer mi recomendación de la semana. Esa sí, no puede faltar. La recomendación de la semana es infaltable. Y hoy, para mí, es que todas son especiales. Cada vez es más especial, cada vez es más especial. Y ahora, me toca recomendar a la princesa de la cumbia, Dani y su rica miel, con un tema que por ahí ya lo han escuchado, en balada o en pop, ¿verdad? Algo así. En pop, este tema de, creo en mí. Pero, ¿cómo les caería en cumbia? En cumbia, con una voz que ya no les quiero platicar. Tienen que buscarla, búsquela en YouTube, por favor, otra vez. Dani, la princesa de la cumbia. Creo, ah, y su rica miel, otra vez. One more time. Perdón. Ahí voy, ahí voy. Dani, la princesa de la cumbia y su rica miel. Creo en ti. Ese es el tema. Búsquenlo, por favor. No se lo pueden perder. La voz, el arreglo, todo, todo, todo. Ahí está, mi Dani. ¿OK? Entonces, pues, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Ya casi estoy a segundos de irme. No me vaya a cortar, productor, porque tengo algo muy especial que decir. Pero saludamos a Nes. Allá saludos a Nesa también. Nada más déjeme mandar estos saludos a este productor. A Emma, a Mario, a Susy, a Ricardo, a Yael, de Jesús, a Samuel, a Esperanza, a Gaby, a Ángel, a Christopher, a Eric, a todos ustedes. Gracias, gracias, porque me dieron de comer. Fue muy rico el sábado. No, así fue el sábado, ¿verdad? Sí, sí fue el sábado. Muchas gracias a todos y me despido. Muchas gracias, productor. Me despido. Déjeme despedirme con mi brazo de siempre. Por favor, por favor. Hagan lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas. Los quiero y los espero la próxima semana. Estoy fuera.